Es tiempo de revisar información que se desprende del mundo de las redes sociales en Enfoque 2.0. Ya está acá nuestro querido compañero Raúl Vaz. Raúl, buenas noches. ¿Qué tienen las redes sociales relacionado con el mundo del fútbol, ya que mañana empieza este Mundial de la FIFA? Catherine, antes que nada, muy buenas noches a ti y a todos los que nos están viendo. Y bueno, no es ningún secreto que mañana comienza la Copa del Mundo 2014 y que la emoción se siente. Inclusive en países que no tienen una selección en dicho torneo, como es el caso de la República Dominicana. Contagiados por esta emoción y siendo uno de los principales medios digitales protagonistas en todo el mundo, Twitter lanzó una buena cantidad de funciones relacionadas con el evento futbolístico en Brasil. Además de un increíble y emotivo video titulado World Cup on Twitter, Love Every Second. Copa del Mundo en Twitter, ama cada segundo. Twitter ya ha demostrado su capacidad de difusión y repercusión en grandes eventos, como sucedió en la última gala del Oscar, en donde Ellen DeGeneres se tira un selfie. Pero en estos momentos se encuentra trabajando para mejorar su crecimiento de usuarios y conseguir una masa más amplia de consumidores. Durante el primer trimestre de 2014, la red social ha conseguido 14 millones de usuarios activos al mes y experimentó un repunte a partir del cuarto trimestre del 2013. A pesar de que estos datos de crecimiento siguen siendo un poco mediocres, si los comparamos con los registrados por Facebook. Es por esto que la Copa del Mundo se presenta como una gran oportunidad, ya que ofrece un público atento, especialmente en los países emergentes, que están comenzando a implementar las redes sociales en sus hábitos televisivos y es ahí donde Twitter puede encontrar un nuevo nicho de crecimiento. Bueno, Katherine, estaremos muy al pendiente de la Copa del Mundo mañana y de lo que se mueve en Twitter. Y bueno, tristemente esto fue todo aquí en Enfoque 2.0 por Enfoque Final. Yo soy Raúl Vaz. Muy buenas noches. Buenas noches, Raúl. Estaremos muy pendientes porque seguramente mañana este hashtag World Cup será trending topic. Seguramente y que no te quepa la menor duda. Buenas noches, Raúl. Gracias. Buenas noches.